Cuba Información Adriana Arboleda es la directora de la Corporación Jurídica Libertad, una organización de derechos humanos de Colombia. También es la vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia. Está por Europa, de la mano de la ONG Paz con Dignidad, dando una serie de charlas sobre justicia y reparación, sobre víctimas, por supuesto, hablando también sobre los procesos de paz en su país. En Colombia, precisamente, ella pertenece o se ha implicado en un conjunto de iniciativas, de organizaciones de la sociedad civil colombiana para acompañar al proceso de paz y de negociación entre la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Y, precisamente, sobre esto vamos a empezar a preguntar nuestra entrevista a Adriana Arboleda, a quien le damos la bienvenida. Hola. Hola. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Adriana, ¿cómo va este proceso tan complejo de negociación, este segundo proceso de paz entre la guerrilla, en este caso del ELN, y el gobierno de Colombia? Bueno, yo lo he resumido diciendo que estamos negociando en medio de la guerra, estamos con los avances de un proceso de negociación con la guerrilla exguerrilla de las FARC, y pues se ha iniciado un proceso con el ELN desde el 7 de febrero del año anterior, en medio de una fuerte polarización de una sociedad mayoritariamente en contra de los procesos de paz, y una derecha y una extrema derecha que está abiertamente haciendo campaña en contra de los procesos de paz. Entonces, digamos que la mesa se mantiene, pero con muchas dificultades, en este momento mismo está suspendida, y pues con un gobierno nacional que está a punto de terminar, un presidente que deja el cargo ahorita el 7 de agosto, entonces ya no tiene maniobrabilidad política. Realmente estamos en una situación compleja, difícil, pero digamos con toda la esperanza y toda la iniciativa de sectores sociales de hacer que la mesa se mantenga. Precisamente tú perteneces, digamos, estás incorporado en diferentes espacios de la sociedad civil como acompañantes de este proceso de paz, de negociación entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano. ¿Cómo se da este acompañamiento? ¿Cuál es el papel que tiene la sociedad civil, las organizaciones sociales? Pues el movimiento social en general en Colombia, y pues yo hago parte de organizaciones de víctimas y de derechos humanos, digamos participamos a partir de una invitación que ha hecho la misma mesa. El ELN ha planteado que la participación de la sociedad civil en esta negociación debe ser vinculante, es decir, que tenga un papel mucho más activo, distinto a lo que fue la mesa de negociación en La Habana, donde si bien hubo una participación, esta se dio más hacia el final de las negociaciones. Entonces, con esa idea de que haya un mayor nivel de participación directa en las negociaciones, en la discusión de la agenda que tiene que ver con el tema de las transformaciones para la democracia, el tema de la discusión de los recursos naturales, de la paz urbana, pues hemos venido acercándonos a la mesa de negociación, dando nuestros puntos de vista. Pero ahora, como te decía, hay una situación de tensión y de crisis en la mesa, pues la participación de nosotros como organizaciones ha estado más en la idea de mantener la mesa, o sea, de apoyar acercamientos entre las delegaciones del gobierno y a la guerrilla para que se discuta lo del cese al juego bilateral y también para que se garantice que la mesa no se rompa. Hemos estado acompañando sectores de iglesia, sectores de víctimas, diciendo la necesidad de que se escuche a la sociedad y en este momento la sociedad pide que haya diálogo, o sea, que haya conversaciones y que podamos avanzar hacia la solución política y negociada del conflicto y pues en esa perspectiva nos hemos venido acercando tanto a hablarle al gobierno nacional como a la guerrilla del ELN pues la necesidad de que la mesa no se rompa y que se permita que al mantenerse podamos discutir los temas centrales de la agenda. Sin embargo, hay cifras elocuentes, 205 líderes, lideresas sociales en los últimos 15 meses han caído, asesinadas estas personas en medio o a la vez o de manera paralela estas circunstancias a los propios procesos de paz, a este segundo proceso de paz. Curiosamente, la prensa internacional, estamos hablando de la prensa que leemos en Europa, no dice ni una palabra de todo esto. ¿Por qué este cerrojo mediático? Hay dos factores que son los que más afectan la mesa de negociación en Quito. Uno es el incumplimiento del acuerdo de paz con las FARC que es fatal, hay informes que hablan de que solamente hemos avanzado en un 18% y el otro factor definitivamente es el ataque sistemático y las agresiones a líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Es una tragedia, son principalmente reclamantes de tierra que han sido despojados por empresarios, terratenientes, muchos líderes ambientalistas que están peleándose, digamos, el que no entren las multinacionales al territorio. Y yo creo que el que eso no se conozca en Europa obedece a dos situaciones. Uno, que los gobiernos europeos defienden a estas multinacionales y a estas empresas extractivistas que están en Colombia y no interesa que se conozca que son justamente los líderes que están en contra de estas empresas los que están siendo asesinados. Y lo otro es la gran cantidad de dinero que está poniendo la Unión Europea al proceso de paz. Entonces, no puedes poner dinero para un proceso de paz y luego decir que ese proceso de paz se está incumpliendo, que hay deficiencias, que no hay compromiso o una voluntad política del gobierno, del Congreso, en que se cumpla. Entonces, creo que la idea de dejar en Europa de que Colombia está bien, de que estamos en posconflicto, de que el proceso de paz ha sido un gran éxito es lo que limita al que se conozca y que podamos discutir que si bien hay avances, que si bien es importante que tengamos un acuerdo, realmente hay una tragedia y hay una preocupación grande por el hecho de que se siga una situación de graves violaciones a los derechos humanos y de ataque sistemático a las organizaciones sociales opositoras o que luchan por derechos en los territorios en el país. Adriana, siendo este un medio vinculado, relacionado con la información sobre Cuba y acerca del movimiento de solidaridad con Cuba, me gustaría preguntarte por el papel que consideras que ha tenido y que tiene Cuba en los procesos de paz en Colombia. El apoyo del Estado cubano ha sido fundamental en el proceso de paz. Primero, para lograr convencer a las FARC de la necesidad de que se avanzara en la mesa y también lo han hecho con el ELN. Luego, su apoyo incondicional a que la negociación se diera fue clave no solamente para el gobierno y para la guerrilla de las FARC, sino que también abrió las puertas a nosotras, las organizaciones, para que nos acercáramos e hiciéramos parte de ese proceso. Realmente ha sido de mucha generosidad, de mucho acompañamiento y no se agotó en la firma de los acuerdos. Ahorita mismo, como parte de la recompensa que no la tenía que hacer Cuba, es decir, bueno, felicitarlos a ustedes porque tienen un acuerdo de paz. Entonces, aprovechando eso, vamos a posibilitar que aquí vengan a estudiar es combatientes de las FARC y víctimas del conflicto. Ahorita mismo tenemos alrededor de mil estudiantes en diferentes carreras y pues no son solamente los combatientes, eso me parece muy bonito, es hijos, familiares de víctimas, de víctimas de crímenes de Estado, de víctimas de la insurgencia que están allá, pues como parte de la reparación, adelantando sus estudios en un país donde es tan difícil hacer la educación superior. En Colombia estaba totalmente privatizada, entonces digamos que ha sido muy generoso y muy importante el apoyo que Cuba ha dado y sigue dando a Colombia para que tengamos un proceso de paz. El ELN ha pedido la participación directa e intensa de la Iglesia en el proceso de paz, en el actual proceso de paz entre la negociación, entre el ELN y el Estado colombiano. ¿Hay respuesta por parte de la Iglesia? Es una respuesta pequeña todavía con muchas dificultades porque la Iglesia católica en Colombia es una Iglesia muy de derecha, es una Iglesia que incluso en el proceso de paz con las FARC, sectores abiertamente estuvieron en contra, hicieron apoyo en el plebiscito para que la gente votara no. Entonces digamos que hay unos obispos que se han comprometido, que tienen la tarea de apoyar, que han estado desde sus comunidades moviendo que se favorezca la presencia de las comunidades y también logrando un acompañamiento, una intermediación. Pero todavía hace falta que la misma mesa defina en qué consiste ese papel, o sea, cuál sería el alcance de ese papel para que a su vez la Iglesia lo tenga claro y haga más eficaz esa presencia. Ahora, pues yo misma trabajo con uno de los obispos en una zona del Pacífico, Monseñor Darío Monsalve, y pues digamos que es uno de los obispos que más se ha comprometido, que ha estado tanto en el proceso de paz con las FARC y ahorita con el ELN, diciendo, bueno, es importante que nos vinculemos más. Nosotros hemos apoyado a la sociedad civil en esa idea de que tenga un papel más vinculante, pero como te digo, todavía hace falta una mayor decisión de la conferencia episcopal para que sea una participación más activa, más protagónica, más cercana a la sociedad y también, si se quiere, más neutral, aunque no sé si ese sea el término adecuado, pero la Iglesia tradicionalmente ha estado más a favor de la postura institucional, gubernamental y pues es importante que en un proceso de paz lleguen a escuchar a ambas partes y puedan servir de apoyo y de mediadores ante momentos de crisis como los que hoy tenemos. Y en las charlas que estás dando ahora por Europa, de la mano de la organización Paz con Dignidad, ¿en qué estás subrayando fundamentalmente? ¿Cuál es el mensaje que hay que dar principalmente a públicos que se informan por los medios de comunicación tradicionales en Europa, por ejemplo, y que desconocen casi todo de lo que ocurre en Colombia? Pues estamos hablando como en dos sentidos. Por un lado, la importancia de que se conozca en qué va la mesa de negociación con Enquito y que pueda haber un gran apoyo. O sea, parte del éxito que tuvo la mesa de negociación con las FARC en La Habana es que se conoció y hubo un apoyo muy fuerte de parte de la sociedad civil, de los gobiernos hacia ese proceso. Hoy queremos que se lograra eso mismo, o sea, que se conociera y que hubiera un gran apoyo de distintos sectores de la sociedad en ese proceso de paz con el ELN. Y en segundo lugar, nosotros creemos que la sociedad y los movimientos sociales aquí en Europa deberían hacer una labor más de veeduría, más de vigilancia al proceso de paz hacia los recursos que están llegando a Colombia y exigir que la compensación que Colombia tiene que dar es un mayor respeto por los derechos humanos, por el cumplimiento de lo acordado en las negociaciones con las FARC. Y pues en la medida en que la sociedad aquí en Europa presione también a sus gobiernos para que haga eso en Colombia, pues creemos nosotros que va a haber más posibilidades de éxito en estas negociaciones. Bueno, pues hemos estado con Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad de Colombia, una charla muy interesante sobre la actualidad del proceso de paz en Colombia, concretamente el que están desarrollando el ELN y el Estado colombiano. Y bueno, le deseamos muchísima suerte en esta gira que está haciendo. Muchas gracias.